El presidente de la Confederación Nacional de Transporte, Antonio Marte, afirmó que existen las condiciones para que haya un aumento en el precio del pasaje debido al alto costo de los combustibles. Explicó que CONATRA analizará en las próximas horas qué decisión tomar al respecto. Hay posibilidad de que haya un aumento en el precio del pasaje, porque yo diría que los choferes no lo han llevado a otro camino más que tener que pensar en incrementar los precios del pasaje. Porque no es verdad que un chofer comprando un galón de gas en este precio que está ahora mismo, 117, 118 pesos, un galón de gasoil a 186 pesos, es rentable. El transporte en estos momentos lo que da es mucha pérdida. Se recuerda que para esta semana FENATRA no tiene pautado hacer jornadas de protesta por el aumento del precio de los combustibles.